de la radio. Continuamos con más información en esta mañana de la radio a través de sus redes sociales. El intendente municipal informa que ayer estuvo buscando Chely Dridae. Dae, así no? Chely Dridae. Así se llama la tortuga en el canal de Alvarado. Mañana comenzamos a trabajar en una importantísima obra pluvial en el canal Alvarado. Quiero agradecer al gobernador Axel Kicillof y al ministro de infraestructura Agustín Simone y Flavio Seguiano, director provincial de hidráulica por esta obra de 66 millones de pesos que va a ayudar a mejorar el drenaje pluvial de una amplia zona de la ciudad, dijo el intendente. Vamos a escuchar lo que decía. Bueno, muy buenas tardes. Le voy a explicar qué estábamos haciendo con la gente de servicio, a cual le agradezco. En realidad nosotros estamos en el canal Alvarado. Está buscando Chely Dridae. En realidad es una tortuga, son tortugas. Ese es un hombre científico, hay tres tipos de tortuga de agua dulce, nosotros la buscamos acá, es omnívora, la queríamos llevar al parque. Nos habían dado el dato que estaban acá los chicos, porque para que ustedes se informen de tortuga, estas tortugas cuando la temperatura baja de 15 grados, inmediatamente hibernan. ¿Qué quiere decir? Que mañana, mañana, para seguir con lo que estamos haciendo, mañana empieza una obra fantástica de 66 millones de pesos que va a estar explicada en mi página. Le quiero agradecer al gobernador Axel Kicillof, Agustín Simón, el ministro, muchísimas gracias, a Fabio Seriano, presidente de hidráulica, muchísimas gracias, es una obra espectacular, para no hablar tanto, ahí la explico, pero no se olvide que le di la orden a Luis Enrique Fanti, que mañana cuando la máquina empiece a romper, que se tienen que fijar los operarios, que vamos a seguir, a ver si encontramos las tortugas y las llevamos al parque. Muchísimas gracias.